Hola gente de Youtube les habla su querido amigo Squidconager, en un nuevo video de Audiosurf. Si esto será una nueva serie, es como gitar giro pero más chido, de paso les digo que cambiaré mi antigua voz de lo que do por esta, díganme en los comentarios si les gusta, sin nada más que decir, disfruten del video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!